En la tierra hemos tenido siempre la meta de encontrar vida en otros planetas Lo que nos gusta a un marciano, con tres dedos en cada mano Ya lanzan naves espaciales hasta los chinos y los hindú En España solamente lanzamos ofertas del Carrefour Mataba yo en un cohete al planeta Marte a de Juana Chao Así ya podía decirse, cabrones hay en dos lados Y lo que no pongo en duda es que puedan existir marcianos Entonces de donde contra salió la enana de gran hermano A Dios no le tengo miedo, ni al milagre, ni a sus misiles Ni a que suba el ruivo, ni a no le temo, ni a los civiles Yo no le tengo miedo, ni a la crisis, ni a un madrugón A mí lo que me da miedo Ego es una insolación La casa de los borbones Y me protagoniza muchas portadas de la revista Porque si no están preñadas algunas de las hermanas Seguro que en las noticias sale Leticia o sale Froilán Que feo que es el chiquillo aunque lleve a todos los santos detrás La reina un libro escribió, pero con todos sus intimidades Decía yo con mi nieto, no parto pera con nadie A mí se me cae la bafa cuando lo veo con el abuelo A ti se te cae la bafa mientras que al rey se le cae los huevos Yo no le tengo miedo, ni a mi clave, ni a sus misiles Ni a que suba el ruivo, ni a no le temo, ni a los civiles Yo no le tengo miedo, ni a la crisis, ni a un madrugón A mí lo que me da miedo ¡Eco es una insolación! Una no se la parienta me metió mano sin avisarme Fuso cara de sorpresa, armé en la lluvia alambre Y yo pa' disimular, dije, no te lo va a creer, María Por me armé en una esquina, me ha puesto un ser por la policía Yo no le tengo miedo, ni a mi clave, ni a sus misiles Ni a que suba el ruivo, ni a no le temo, ni a los civiles Yo no le tengo miedo, ni a la crisis, ni a un madrugón A mí lo que me da miedo ¡Eco es una insolación! ¡Eco es una insolación! ¡Viva! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!